Tu rostro sin sonrisa, pelo perfecto y medio creída, saludo con guantes, beso en la mano, eres la señorita Sara y de la realeza, y mis hermanos no te aceptan, dicen que eres odiosa, pero yo solo creo una cosa. No puedo pensar ya en nada más, te vi, me congelé, te ofrezco mi amistad, bienvenida aquí estaré, solo voltea hacia mí, mírame aquí estoy, date cuenta que tú me haces feliz, te enseñaré a bailar señorita, tú y yo. Fue justo el corazón, pintaste de color, mi mundo tiene una nueva canción, si tú estás junto a mí, si tú estás junto a mí. Llegaste por sorpresa, eres bonita, fui super fresa, me presento, extiendo la mano, Yo quiero que me hagas caso y que tú me veas, mi familia no lo supera Dicen que eres odiosa, pero yo creo que eres hermosa No puedo pensar ya en nadie más, que no seas tú Es la primera vez que yo me siento así Solo voltea hacia mí, mírame aquí estoy Date cuenta que tú me haces feliz Te enseñaré a bailar, señorita, tú y yo Fue justo el corazón, pintaste de color Mi mundo tiene una nueva canción Si tú estás junto a mí Si tú estás junto a mí Junto a mí